Así que vamos con Xochitl, vamos por la mamá de todo México, porque ella quiere lo mejor para cada uno de ustedes. Entonces, les pido todo su apoyo para nuestra próxima presidenta de México, Xochitl Gálvez, mi mamá, la mamá que los va a cuidar como un hijo. ¿Qué edad tiene él? Él tiene 26 años. Juan Pablo le encanta la grilla, me aconseja, me da tips de comunicación. Ya le bajó al reventón, porque yo me acuerdo, yo me acuerdo haber coincidido con Xochitl en una comida, todavía eras delegada de Miguel Hidalgo, y en la noche anterior había casi, casi se había levantado a ir a sacar al niño de las greñas del antro a las 4 de la mañana. Mi rol es escuchar a los jóvenes en base a lo que yo escucho, en base a lo que yo veo, en base a sus preocupaciones. ¿Dónde están tus putos huevos? Es un chavo deportista, no bebe una gota ya de nada. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Revisando las redes sociales, el día de hoy se transmite un video del hijo de la candidata presidencial del PRIAN ofendiendo a trabajadores en una zona exclusiva de Polanco y además diciendo que no le importa pegarle a una mujer. ¿Eso es lo que van a representar ellos? ¿Mentiras y clasismo? ¿Podría indagar en ese sentido? Gracias. Bueno, también traía yo para mi presentación de ahora. Efectivamente, senadora, como usted bien señala, el hijo de la señora X sale borracho diciendo montón de improperios, denostando personas por su peso, ofendiéndoles y diciéndoles gatos. Y por eso le solicito, presidente, si permite que se transmita por las pantallas el video. Ya lo entregué en una memoria USB, si me permite que se transmita. Sí, si el video no es extenso y está dentro del uso de su tiempo… No, son unos segundos. Adelante, por favor, con el video. ¿Qué pasa? ¡No, ahí está! ¡No más! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¿Por qué te han dejado? ¡No, no te voy a ir! ¡A fin! ¡No vamos a llegar aquí! ¡En ese puto cabrón! ¡A fin! ¡No, no, no! ¡Ustedes nos vemos este cabrito! ¡Qué seguro de mierda! En fin, hasta allí. Ahí, esa es la derecha, la verdadera derecha que va a denostar a la gente por su físico, como lo hemos visto ampliamente en este Senado. La derecha que menosprecia con clasismo. Concluya, con su intervención. ¿Qué pasaría si este… Estoy respondiendo en mis dos minutos de respuesta. Bueno, en mi tiempo. De otro. Concluya, con su intervención. ¿Qué pasaría si fuera el hijo del presidente o el hijo de Claudia Shebaugh? Si es tan amable, le solicito pueda proyectarse en esta sesión el material que le hemos entregado a servicios parlamentarios. Muchas gracias. En el tiempo concedido a la senadora, se puede prender el video que ha pedido que se exhiba. Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. Muchas gracias, presidenta. Sin lugar a dudas, lo que este país necesita es reconocimiento de los errores. Lo que este país necesita es gente buena, de buen corazón, que tome decisiones que beneficien al pueblo de México, este video se puso aquí con la intención de decirle a todo México claro que no somos iguales, porque ha pasado mucho tiempo y nosotros no hemos visto una disculpa pública de los hijos de López Obrador, no hemos visto que López Obrador haya puesto a disposición de la ley a sus hijos por la corrupción brutal en la que están inmiscuidos. ¿Cuándo, señor presidente, cuándo vamos a ver a sus hijos pedirle una disculpa al pueblo de México por todo lo que han hecho en detrimento de los mexicanos? Lástima que ya se fue la coordinadora de Xochitl, pero yo le quiero responder a la coordinadora de Xochitl. Primero, cuando vi el video, pues la verdad dudé de quién era hijo. Cuando lo escuché hablar, ya no dudé nada de quién era hijo. Habla idéntico que la mamá, grosería tras grosería, cada dos palabras decía tres groserías el muchacho. Obviamente todos sabemos quién lo educó, pero eso no es lo más grave, sino lo más grave es que lo que necesita este país no son esas disculpas por estar en campaña. Lo que necesita este país es que ya no haya clasismo, porque ahí en ese video se demostró clasismo, que no se le juzga a nadie por su físico, porque en ese video lo que vimos es que ese chamaco juzga al guardia de ese lugar por el físico. Lo que se necesita es que ya no haya mexicanos que se sientan superiores a otros mexicanos. Eso es lo que estamos desterrando en esta cuarta transformación y eso es lo que menos les gusta a ustedes, porque ustedes se sienten superiores al resto de los mexicanos y eso es lo que más les duele, por eso les duele las mañaneras, por eso les duele esta conciencia que se está despertando en el pueblo de México para que nunca jamás regresen muchachos prepotentes como estos, porque tienen dinero a tratar de sobajar a ningún otro mexicano. Ojalá Xochitl después de la derrota del 2 de junio se dedique a darles otros valores a sus hijos.